Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, loco de los minipisos, y esta semana os traigo un minipiso de 28 metros cuadrados sin nada especial, 100% inventado por mí, nada de real, ni no sé qué, ni no sé cuántos. Me hubiera gustado hacer algo especial, ya que esta semana llego a los 20.000 suscriptores, bueno, llego, gracias a vosotros, pero no, no sabía que iba a llegar tan pronto, así que no tenía nada preparado, no sé muy bien aún si preparar algo a los 20.000, ya me espero a los 50.000, ¿no? Que al paso que vais, pasado mañana me llegáis a 50.000, bueno, estoy exagerando un poco. Bueno, que me centre, este minipiso, es un minipiso de unos 28 metros cuadrados, como he dicho, muy blanco, negro y gris, como siempre, pero le he dado un toque rosa, nada, dos detalles, textil, la mantelería, por ejemplo, o la colcha de la cama, y estas dos paredes, bueno, paredes, los muritos bajos, tanto del cabecero de la cama como detrás del sofá. ¿Por qué rosa? No sé, me apetecía que fuera algo, entre comillas, femenino, ya sé que el femenino y el masculino últimamente están muy reñidos, pero me apetecía y le queda bien blanco y negro y pequeño toque rosa. Este juego de espejos, que es el típico espejo de este barato de Ikea de 30x30, que viene en 4 piezas por paquete, pues nada, para hacer algo original esta vez, para darle profundidad a esta habitación, al salón. Como no me apetecía poner un recibidor tan clásico como una percha, no sé qué, pues estos baúles con ruedas, que no sé, sirven muy fácil para transportar, para utilizar de mesita, para el sofá, no sé, son cómodos. Para almacenar los zapatos, por ejemplo, las mantas del sofá, no sé, una cosa que se me ha dado por ahí. La habitación, muy muy blanca, con lo mismo de antes, toque rosa, y esta vez prácticamente no tiene gris, salvo las mesitas, aunque cada una es de su madre y su padre. Dos cuadritos y un gran armario, donde, por cierto, escondo la lavadora, sí, lo siento, no me ha apetecido hacerle un espacio especial para la lavadora. La cocina, muebles grises oscuros y un marmo blanco, también blanco grisáceo. Y nada, lo básico y muy retro, o sea, el estilo, los muebles, igual que en el cuarto de baño, los muebles son iguales, son los mismos, con un aire muy retro, muy como vintage. Y nada, una ducha grande, 70 por 100, creo, tampoco es que salga más grande, pero es grande, el lavabo no tiene más. Y para quien me pide siempre un comedor, toma, comedor, aquí en el ventanal, en lo que sería el mirador cerrado, pues he puesto un comedor para dos, ampliable para cuatro, y nada, esto es todo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo, por ser tantos ya, por apoyarme siempre, cada semana, cada jueves, estáis. Hace un par de jueves, mi vídeo que no esperaba yo que fuera así para nada especial, ha llegado nada a 60.000, que yo digo, wow. Y otro, el primero que hice este año, o el último del año pasado, no recuerdo muy bien, a 100.000, que ha sido como, ¿cómo? Y que no sé muy bien qué está pasando, se ve que os gusta mucho como hablo, y mis guayadas mentales que os pego aquí. Nada, lo dicho, que me enrollo mucho, que muchísimas gracias por suscribiros a mi canal, por verme cada día, cada jueves, perdona, perdonadme. Y nada, que gracias por todo, no puedo decir otra cosa, gracias. Gracias.